Ignorando que ella es descendiente mestiza de tanto español con indígena, por lo cual ella no es una mujer puramente indígena. ¿Cómo sabes tú que ella es mestiza? ¿Cómo tienes una idea de lo que es una distinción fenotípica entre indígena y español? ¿Qué rasgos, según tú, son indígenas y son españoles dentro de ella? Por otra parte, ¿con qué derecho vas tú a decirle a las personas que son o no son indígenas única y exclusivamente porque no tienen rasgos indígenas? Para ser uno indígena tiene que tener 100% rasgos indígenas. No sé si te das cuenta, pero estás rechazando la identidad de una persona porque tiene unos ancestros diferentes y quieres tú decirle quién es y cómo debe sentirse, y eso se llama discriminación y orden racial, amigo mío. Si seguimos con tu lógica absurda, tú no puedes ser un hispano, sencillamente porque tus rasgos fenotípicos no corresponden a los provenientes de la península ibérica o de Hispania. Tus rasgos fenotípicos poco se asemejan a un español de hoy en día, y no, ser hispano no es la mezcla entre indígenas y españoles. Hispano corresponde únicamente a términos geopolíticos y no culturales o biológicos. Si España viniese acá a despedazar todo, a violar y a irse. Tienes razón en una cosa, España no tuvo la intención de solo destrozar e irse, eso se llama saqueo, y España lo que hizo fue una conquista y colonización, y eso implicó desafortunadamente en una explotación demográfica a los indígenas en muchos aspectos. Entre ellos estuvo el abuso a las indígenas, y sí, esto no es propio de los españoles, los pueblos prehispánicos y todos lo hacían, y lo sabemos todos, pero no intentes limpiar solamente la historia de España intentando justificar que gracias a esto existimos hoy en día. Sea un poco parcial, por favor, y no seas un policía moral. ¿Por qué se casaron entonces con estas mujeres indígenas? Los españoles se casaron con las mujeres indígenas por muchas razones, entre ellas políticas, y más si se trataba de la nobleza indígena, y no precisamente por una especie de fetiche o porque pensaban que debían hacerlo para plantear el mestizaje, y muchísimo menos por un acto beneficioso como planteas. Todas estas razones se dieron principalmente a inicios de la conquista, no en pleno siglo XVIII. ¿Por qué tener mujeres indígenas poderosas como Isabel de Moctezuma? Eran todas las mujeres indígenas ricas como planteas, Isabel de Moctezuma era una de entre muchas mujeres indígenas, no todas las mujeres indígenas eran ricas y no tenían esa fortuna, y como te dije, los matrimonios iban más allá de una inclusión étnica, sino que detrás se encontraban motivos religiosos, políticos, económicos y la escasez de mujeres a sus inicios de la conquista. A la siguiente, piénsate por favor tus palabras.